Comprenda su riesgo ante una tormenta trópica o un huracán. Sabe usted que casi el 90% de la muerte relaciona se ve al agua y no al viento. Esto incluye marejadas ciclónicas, inundaciones, corrientes de resaca y oleajes fuertes. Recuerde, estas condiciones peligrosas podemos ocurrir mucho antes o después que el evento toque tierra. Gracias por ver el video.